todo el mundo ten su viaje y yo en la disco afinca o y la madre que no diga que yo aquí le he monta Raca, paca, paca. Muy bien. Te me jalaste por la mano y me perreaste. ¿Qué? ¿Oye, mami, tú me conoces? Tísimo, tío, tío, tío. Tío, primero. Tío, primero, primero. Esto va suave